Os voy a hablar de los problemas de salud más frecuentes que nos encontramos en los suricatas. Vamos con el vídeo. Bueno, pues quiero comenzar a hablaros diciendo que los suricatas son animales que tenéis que cuidar mucho y que tienen que asistir asiduamente al veterinario a hacer chequeos, por lo menos un par de veces al año, y que se tienen que desparasitar con mucha frecuencia. De lo primero que os quiero hablar es de las enfermedades parasitarias. Los parásitos tanto internos como externos. Los parásitos externos fundamentalmente depende de donde vivan, pueden tener pulgas, pueden tener garrapatas también si viven en el exterior, y ácaros de los oídos. Es un problema bastante frecuente en suricatas. Para eso vamos a desparasitarlos con un producto externo que normalmente utilizamos en pipetas. Pero ya os digo que eso siempre, 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 este vídeo va de las cosas que debéis hacer en vuestro veterinario. Desparasitación interna. Para desparasitar correctamente a un suricata y hacerlo internamente, es muy importante hacer un examen tanto de las secreciones de su boca como de las heces. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Pues lo que más vemos son problemas intestinales, parásitos intestinales, como son las giardias y los coccidios. Son animales que también pueden ser portadores de toxoplasma. Así que, bueno, hacer chequeos frecuentes y desparasitaciones frecuentes. Nematodos también hemos visto a veces, gusanos de estos redondos, porque además es un animal que al comer otros insectos y al comer otros animales, tiene potencialmente capacidad para poderse infectar o infestar en este caso de parásitos. ¿Qué más enfermedades vemos? Pues bueno, enfermedades infecciosas podemos ver cómo son el moquillo del que tenemos que vacunar y también desarrollan una hepatitis vírica ligada al coronavirus. El moquillo, bueno, pues les afecta, igual que les puede afectar a los hurones, desarrollan hiperkeratosis, pero fundamentalmente desarrollan problemas neurológicos. Es importante tenerlos vacunados, por tanto, se les vacuna de vacunas que ponemos en los hurones, como por ejemplo el moquillo, pero también de algunas vacunas que utilizamos en gatos, porque son potencial portadores de, o pueden tener o pueden desarrollar la panleucopenia felina. ¿Qué más interesante en suricatas? Bueno, pues pueden ser portadores también, hay un estudio reciente que puede ser portadores, sobre todo se ha visto en África, en las poblaciones salvajes, de tuberculosis. O sea, se ha demostrado que en las relaciones como ellos viven en zonas desérticas, en el Kalahari en concreto, se ha hecho este estudio donde estos animales se ha visto que en contacto con las poblaciones de bóvidos salvajes pueden ser capaces de trasladar la tuberculosis de los bóvidos entre ellos y desde ellos a otras familias. Por tanto, lo que quiero que os quede de resumen es que es un animal que tiene que acudir al veterinario, que se tiene que desparasitar, que se tiene que vacunar, y en los que también vamos a vacunar de la rabia, porque como carnívoro que es, puede ser uno de los problemas que tiene es que sea posible potencial portador de rabia. Por tanto, informaos bien en vuestro veterinario del protocolo de vacunación y de esparcitación, que va a variar mucho si el animal está en cautividad, está interno y no sale de casa, o si lo tenéis albergado en el exterior, donde puede estar en contacto con otros animales y fundamentalmente en contacto con otros congéneres y criaturas de vida silvestre, que son los que pueden funcionar como portadores de estos parásitos y de enfermedades infecciosas. Entonces, el protocolo cambia un poquito, pero quitando porque tienen que acudir al veterinario, como todos los animales, son unas mascotas excelentes. Yo, la verdad que soy un gran apasionado desde que los he conocido como mascota, porque la verdad que es un animal muy interactivo y muy fiel a su dueño, reconocen perfectamente a su dueño. ¡Gracias!